¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Pues ha pasado mucho tiempo sin hacer este tipo de videos, y fue más que nada porque no tenían tanto apoyo a diferencia de los de GTA San Andreas o Garry's Mod, los cuales últimamente me han costado más trabajo al editarlos, sobre todo porque he tenido problemas con mi PC. Sin embargo ya que no quiero dejar el canal muy inactivo, pues he tomado una decisión. Y es que, volverán los speedpaints al canal. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Así es, lo pensé mucho y decidí hacerlos nuevamente, más que nada porque son videos fáciles de hacer y editar y como dije, especialmente para que el canal no parezca un cementerio XD. Y antes de terminar, les pido por favor no me pregunten cuando saldrá otro video de GTA o otro similar, porque a raíz de los problemas de mi PC, tuve que conseguir otra y voy a tardar un poco más en descargar programas, los mods para el juego, etc. Les pido más que nada paciencia, ya que hacer esos videos no son nada fáciles. Digo esto porque habían personitas que me exigían, como si les debiera algo, esos videos. Y no sean así por favor. Y bueno ya no quiero alargar más esto, y nos vemos en otro. Cuídense y adiós. Cuídense y adiós. Cuídense y adiós. Cuídense y adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.